El empleo no nace de las buenas intenciones o de las frases bonitas. El empleo surge de las reformas, de la innovación, de la competitividad y de una economía sana. El empleo necesita impuestos más bajos y todas las facilidades posibles para los emprendedores. Necesitamos una España competitiva para luchar con éxito contra la desigualdad que ha provocado el desempleo. Necesitamos esos puestos de trabajo y esa riqueza para afianzar, no para crear, para afianzar nuestro estado de bienestar y asegurar una cobertura en condiciones de igualdad y de calidad para todos los ciudadanos. Pues bien, ese y no otro será el espíritu que anime la propuesta del Gobierno para la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Garantizar que todos los españoles, vivan donde vivan, puedan acceder al mismo nivel y calidad de servicios públicos básicos. Y garantizar una financiación suficiente para los mismos. Lo que hemos hecho entre todos durante estos años tan difíciles es nuestro mejor aval. Los resultados que hemos obtenido en estos años son la mejor prueba del acierto de nuestras políticas y la garantía de que lo que proponemos no es una entelequia, sino una meta al alcance de nuestra determinación. No hay razón alguna, ni en la actuación de mi Gobierno, ni en la de los anteriores gobiernos de España, que justifique la deslealtad y el desafío permanente en el que se han instalado desde hace tiempo los responsables de la Generalitat de Cataluña. Para que no se hundiese el sistema de bienestar de los ciudadanos de Cataluña, el Estado lleva aportado, en un ejemplo de solidaridad, en mi opinión obligada, 49.000 millones de euros a través de los distintos mecanismos de apoyo financiero. Aquellos que pretenden saltarse la legalidad lo hacen porque no tienen el apoyo popular necesario para cambiarla. No nos engañemos en lo fundamental, ni dejemos que prospere ese discurso falaz que contrapone ley a democracia. La única democracia digna de tal nombre es la que se fundamenta en el respeto a la ley. Y yo voy a velar para que así siga sucediendo en España. Muchas gracias.